Estoy marcado desde siempre Con el signo del Redentor Que sobre el monte del Corcovado Abraza al mundo con su amor Cristo nos invita Vengan mis amigos Cristo nos invita Nosotros estamos en el punto de estación Hay diferentes puntos de estación dentro de la ciudad Nosotros estamos en uno de ellos Donde llegan todos los peregrinos y nos preguntan Donde tienen que ir El servicio es ese Trabajamos 6 horas por día Y el resto de días lo tenemos un poco libre Para hacer otro tipo de cosas Para ayudar también porque siempre se necesita gente ¿Tenéis idea cuántos voluntarios argentinos hay? 465 voluntarios argentinos Muy bien ¿Cómo invitarías a jóvenes que estamos invitando para la próxima jornada Que se encuentran en el valle? Invita a jóvenes que quieran ir al voluntariado para estar sirviendo Primero lo del voluntariado está genial Porque uno conoce la diversidad Yo estoy con mis amigos argentinos Estoy en otra parroquia Y conoces la cultura diferente Combinas contacto con nuestros chicos y compartís la fe Además eso es una jornada mundial Tiene un montón de expectativas Porque vas por la calle y te saludas Y te... ¡Ey! ¿Dónde sos? La Argentina Vos sos de Estados Unidos Cambiamos Se intercambian cosas Regalos Venís propios de cada uno de nuestros países La verdad es una experiencia Ya sea como peregrino o voluntario genial Porque uno puede conocer las realidades de otros países Puede venir a hacer turismo también Nosotros hemos recorrido acá Muchos lugares turísticos muy importantes Como el Cristo, el Corcovado Y también venidos unidos por una misma fe Por un amor Y bueno, ver realmente tantos jóvenes enamorados Y tanta energía Todo el mundo saludándote por toda la calle Y conociéndote Realmente es una experiencia muy fuerte ¿Cuándo llegaste y cuándo te vas? Yo llegué el 15 acá a Río Y me voy el primero de agosto Muy bien, ¿y vos? También llegamos juntos Somos de la misma parroquia, Entre Ríos Estamos en Oro Verde Llegamos el 15 Desde Montevideo tomamos el avión Y llegamos y ahora nos vamos a ir El primero también volvemos para nuestro querido país Bueno, muchas gracias Muchas gracias Cristo nos envía Sea misionero ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!